Música Aquí ya van dos palomas que si son de competencia Si es una, si es una de aquí, si es una de aquí, si es una de aquí Ya tenemos campeón del turf, ya tenemos campeón del turf Ahí en otra hule, ahí en otra hule Ahí está, segundo lugar, la Catrina No, la 10, la 10, la pool Es la del Choco, es la del Choco Aquí todavía les transmito la tercer lugar La tercer lugar del turf Aquí está señores Para cerrar el turf Ahí en otra Ya llegó el cuarto lugar Es el Rodolfo El primer macho ¡Ven otra! ¡Ven otra! ¡Ven otra! ¡Ven otra! ¡Ahí hay otro lugar! ¡Ahí está! ¡Otro macho! ¡Ahí está! ¡Qué guapa! ¡Catorce, cinco, treinta y cinco Alberto Caballero ¡Ándale! 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 ¡Ahí está señores! Se cerraron los cinco lugares del turf Ahí están los cinco del turf ¿Qué tal amigos seguidores de Pasión Colombófila? Estoy aquí para invitarlos al turf de Pichones 2021 El segundo turf que hacemos en el Palomar de los hermanos Chavarría Te invitamos a que participes Así es compañeros Pues a darle Ya vamos con el segundo turf Y ya vamos a cumplir un año del compartirles los videos Cómo se entrenan los pichones Y cómo se hemos hecho la ruta Ya va a ser un año ahora en la de pichones Y va a ser el primer año del tour de pichones Y pues ahí está algo agradable La verdad la experiencia que tuvimos fue muy bonita Y estar compartiendo los videos con ustedes Y las porras y todo Y pues todo lo que hemos aprendido Porque en la temporada de pichones Tuvimos muchas broncas de salud Y las resolvimos Y rescatamos la marca en el derbi Y esperemos que este año tengamos buenos logros Y buenas alegrías Para este tour de pichones 2021 La entrada será de 2.500 puntos Basado en 50 boletos La premiación será Primer lugar 25.000 puntos Segundo lugar 20.000 puntos Tercer lugar 15.000 puntos Cuarto lugar 10.000 puntos Quinto lugar 5.000 puntos Del sexto al décimo 3.000 puntos Y para este tour de pichones 2021 Se premiará a la paloma as con 15.000 puntos Así que no te quedes fuera Porque si participas dentro del tour Estaremos rifando 5 pichones De los primeros 5 lugares Que queden en la final del tour Que será el 7 de noviembre Del vuelo de Pedriceña Durango Que son 500 kilómetros De esos primeros 5 lugares Rifaremos hermanos completos Para los que participen En este tour de pichones 2021 Así que Mándanos tus comentarios Ponos un mensaje Si quieres participar Para ingresarte al grupo de Whatsapp Y seas parte de esta gran aventura El segundo tour de pasión colombófila Así que Síguenos Pues les comparto Como es la dinámica de la rifa Este Porque si ha habido comentarios En los videos De como se hace La rifa del tour Pues La dinámica es Que los pichones Es tu boleto Cada pichón es el boleto Entonces Vamos a hacer unos papelitos Con el número del pichón Se apuntan Y se guardan En una bolsita O como Para revolverlos Y luego apuntamos Los que ya se anotaron Para ese entonces Los que ya se apuntaron Así puedes apuntar Dos, tres boletos Es libre Este Nomás Este La No hay límite Si tu quieres comprar Diez boletos Eso ya es Individual De cada persona Y ya Vamos a tener la lista Ya para Para ese tiempo Quien se apuntó Y todo Entonces ya hacemos La lista de los pichones Que ese va a ser Tu boleto participante Que me tocó Por un decir El 1675 A Pancho Ah pues Pancho Va a jugar con el 1675 Toda la temporada Y pues Este La premiación Ya se las compartió Juan Y todo Con eso Te da Pues que ya se hacen Socios de aquí Del Palomar Con su paloma Porque hay Este Apuestas que Son los gran premio Este Los pules No se Las designadas Allí en el club Son jugadas Que se hacen Individuales Allí en el club Y pues si tu Tienes tu palomita Que te tocó Y le quieres Echar emoción También Pues ahí estaremos Jugando Como les dije En la temporada En la temporada Pasada Ahí vamos Un 60% Para nosotros Y el 40% Para ustedes El chiste Es este Divertirnos Y pues Que nos toque De pellizco Pero que la diversión Sea sana Pues como vieron Ya los que ya están Siguiendo los videos Y todo En el tour de adultas Tuvimos muy buenas Alegrías Este Y también Este Como les estaba Compartiendo O sea También hubo Que el gran premio Y pues ahí estuvimos En compartiendo Todos los que ya Los que ya tenemos En el grupo Del whatsapp Y pues este Esperemos que este año Pues también salgan Buenas alegrías Y pues a darle ¡Gracias!